...intercalados, termina la canción, se van a la canastilla, agarra una pelota del color de su camiseta y se sientan en el tuco. 3, 2, 1, ¡Cúmbate! Entendieron, ¿no? Para la música, coge una pelota de su color y se sienta en el tuco. Va primero con la pelotita. Oye, a las 8 de la noche venía a Perín. Por ejemplo, señor Guadalupe. Chicos, ahora sí, corra, corra, agarra la pelotita y siéntense en sus lugares. Ay, 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 dos del equipo verde se quedan con la pelotita en la mano. Venga por adelante porque el público decide quién se queda. Vamos a ver. Aló, muy buenas noches. Algo, me llamo Yanera. ¿Yanela o Yanela? Ay, me muero Yanera, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Quién quieres que se quede? ¿Nidia o Daniela? Daniela. Daniela se queda. Nidia se va a descansar. Y que ella se quede en sintonía, señor, porque a las 8 es el estreno. Es verdad, a las 8 de la noche, Avenida Perú. Nidia, quédate ahí nomás con tu equipo. Ahí nomás con el equipo. Vamos a continuar con la competencia, chicos. A sus posiciones, un poquito más de agilidad. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡Compate! Ahora, vamos Gerardo. Vamos Gerardo, agarra, agarra Oriana. Apúrense, apúrense. ¿Quién está aquí? ¿Quién se queda aquí? Uy, ahora dos del equipo rojo. Dios santo, ¿qué? Venga, por favor. Gerardo y Paloma Fiusa. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Christopher. Oye, Christopher, a las 8 de la noche vas a ver Avenida Perú, me imagino, ¿no? Claro, sí, de hecho. Me parece muy bien. ¿Cuántos años tienes Christopher? Acá tengo con toda la familia. Acá que mi mamá se muere con Jesús Neira. Esa. Ah, mira tú, ah. Mira, me parece muy bien, muy bien. Mi querido hermano, ¿quién quieres que se quede? ¿Paloma Fiusa o Gerardo Zamora? ¡Paloma Fiusa! Eso es todo lo que tú dijiste. Por ser llamada de hombre tenía que votar por la mujer. Se va gilibrando. Vaya gilibrando, apoyar a su equipo. A la cuenta. 3, 2, 1, ¡Compate! Vuelta, vuelta. A ver, ese Mini Cooper con cachitos. Ahora, pues. Ahora, corra Daniela, corra, 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 corra. Vamos a ver quién se queda. Aquí se queda. Ah, se sentó primero Jesús. No sabido. Mario, venga para acá. Mario, venga por acá. Y la versión simpática de Zumba a mi derecha. Aló, muy buenas noches. Aló. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Silvana. Silvana, ¿cuántos añitos tienes? 15. 15 añitos, porque combate para toda la familia. Mi querida Silvana, ¿quién quiere que se quede? Mario Uribarren. Mario Uribarren. O Jaime. Se queda Mario Uribarren. Jaime va calentando, va prendiendo la tele, porque a las 8 de la noche viene Avenida Perú. No se la pueden perder. Uy, uy, uy. Oye, quedan más verdes que rojos, ¿ah? Vamos, Jesús. 3, 2, 1, ¡Compate! Y está moviendo ese tuco rojo. ¿No es mi señor? Es Oriana, jefe. Porque lo mueve muy bien. Y la que va, perdiendo ella se sacondía. Y la que va, porque lo mueve muy bien. Y la que va, y la que va, ey. Y la que va, porque lo mueve muy bien. Y la que va. Ahora, ahora, pues. Ahora, ahora. Jesús saca ventaja, se sienta delantito rápidamente. Y se queda Daniela. San Macriado. Daniela. Israel. Aló, buenas noches. ¿Usted se queda? No, que responde, bueno. A ver, otra llamadita, teléfono. Por 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Con más cariño, pues, señor. Con más, que lo estoy diciendo con... A ver. A ver. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Aló. Aló, sí. ¿Cuál es tu nombre? Danesi. ¿Cómo? Danesi. ¿Banesi? Danesi, señor. Ah, o sea, sí, es Vane. ¿Cómo? Ah, Danesi. Hola, Danesi, ¿cómo estás? ¿De dónde estás llamando? Para tener una idea. De Barranca. De Barranca. Esa es la hembra del Barranco, pues. Qué buena. Me quería, Danesi. ¿Quién quiere que se quede? Daniela, que hoy la vas a ver a las 8 de la noche en Avenida Perú. ¿O el caballo de Israel Dreyfus? Israel Dreyfus. Israel se queda. Daniela, apoya a su equipo desde la banca. Canilla, Bermejo, virando en... La única mujer con todos esos hombres. Estoy súper emocionada. Gracias. ¡Oye! Bueno, mujer es un decir también, ¿no? Muy bien. Tres. Dos. Nunca había visto un... ¿Ha visto? ¿Conocés a los Yorkshire, jefe? Oye, señor, no sea malo. No soy Yorkshire, pero este también... Tres. Me creo... Está empachadito. Está empachadito, Yorkshire. Tres. Dos. Uno. Compate. La puede esperar a Oriana a las 8 de la noche hoy en Avenida Perú. Oye, quedan... Están parejos. O sea, tres, tres. Tres verdes, tres rojos. Cuidado, Israel. Cuidado, Israel. Ahora, pues, también con esos tacos, Oriana, no sé cómo hace para correr, pero lo hace bastante bien. Se le escapa la pelota. Se quincecita, quince... Muy bien. Muy bien. A ver... Muy bien. Entonces, venga por acá, Mario. Israel. Por pelearse ustedes, se sentó Oriana. Ven acá adelante, por favor. Oye, más adelante vamos a ver el casting que estuvo buenísimo. Ha venido... No se imaginan. Chicas de 15 años. Chicas de 18. Chicas de 80 años. Chicas, no tan chicas, pero chicas en cajón. Otras chicas de la chica no también. Es que ha venido chicas... Chicas con yapa. Han venido de todo. Eso no lo creo. No, de verdad. Pero ya venían con la hermanita, venían con toda la familia. Hoy se van a enterar del casting que hizo Mario Ribarren, que la verdad... No, no, no. No saben la colaza que hubo, ¿ah? Pero bueno. Mario Ribarren e Israel. Aló, muy buenas noches. Tengo usted la que se encuentra o el que se encuentra al otro lado del teléfono. Hola. Aló. Hola, ¿cómo está? Hola. Tal y gana, señor. Ay, ya. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Xiomar. 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 ¿Cómo está, Xiomar? ¿Cuántos añitos tienes? 11. 11 añitos. Muy bien, Xiomar. ¿Quién quiere que se quede? Xiomara. ¿Quién quiere que se quede? ¿Israel Dreyfus? ¿O Mario Ribarren? Mario Ribarren. Mario Ribarren se queda. Vamos, Israel. Vaya su hipódromo. Vaya su hipódromo. Tremendo caballazo. Quedan dos del equipo verde. Solo Jesús y Mario Hart contra tres del equipo rojo. Mario Ribarren, Paloma Fiusa y Oriana, que hoy la van a ver a las ocho de la noche en Avenida, pero no se puede perder la teleserie nacional. Tres, dos, uno. Amita, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy súper emocionada de estar en combate. ¿Y ahorita quiere quedarse como combatiente? Ah, después hablamos. ¡No! Dios santo. Tres, dos, uno. ¡Combate! Ahí está su canción. Ahí está. Ahora, pues, no sé cómo hace correr con esos tacos, ¿ah? Ahora, pues, no sé cómo hace correr con esos tacos, ¿ah? Muy bien, Oriana, venga por acá. Venga usted y todas sus amigas acá al costado, ¿bien? Y Mario Ribarren. Y Mario Ribarren. No hay que invitarme. No hay que invitarme. No hay que invitarme, tú te colaste, tú te colaste. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Aló. Aló, sí, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Wendy. Wendy. ¿Qué tal, Wendy? ¿De dónde nos llamas? Del cercado de Lima. Del cercado de Lima. ¿Cuántos añitos tiene Wendy? 23. Saludo para la familia Chucana. Ah, saludo, saludo para la familia Chucana, Chucana. Saludo para la familia. Ah, pero pan del rojo, yo soy del verde. Ya, muy bien. ¿Quién quiere que se quede? No te he entendido nada. Ahí está todo el equipo rojo ahí. Así está, todo el equipo. ¿Quién quiere? Ya, saludo para Linder y que se quede Oriana. ¡Se quede Oriana! ¡Se quede el equipo rojo, señor! Se va Mario Ribarren. Toda la mancha. Vaya, deja de descansar. Se quede entonces dos del equipo rojo contra dos del equipo verde. No para. Oye, oye, Alba. ¿Tiene una toallita para secar la cala, chica? O una sábana, mejor. ¡Esta era la secadora! A ver, vamos. Oye, ¿qué está pasando ahí? 3, 2, 1, ¡Combate! No para esta chica. Ahora, pues. Ahora. Uy, uy, uy. ¿Quién ya primero? ¿Quién ya aquí? ¡Se sienta! ¡Ay, ay, 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 ay. ¿Quién le mandó a comer tantos frijoles que ha comido? Muy bien. Ya llamaron por teléfono. ¿Qué es ahí nomás? Porque nos tenemos que ir a una pausa. Y venimos con más aquí combate. ¿Por qué combate es? ¡Vacán, señor! Ya venimos de las 8 de la noche. Venía Perú. No se lo puede perder. Regresamos con tu que bola. Después la pasa con todos los actores de Avenida Perú. No se mueva. A ver si alguien puede amarrar a esta chica. Y el señorito también Iván Bacán. Iván Bacán, claro. Ya venimos. Iván Bacán. Iván Bacán.